hola chicos cómo están chicos les quiero presentar la nueva imagen de la bolita pro y realmente es muy bonita a mí me gustó muchísimo y la verdad nuestro diseñador se ha bajado artísimo muchísimas gracias así que disfruten de la nueva imagen nuevo contenido más videojuegos y bueno la bolita pro no se va a la bolita pro va a estar ahí siempre solamente que cambiamos de imagen no siendo más chicos vamos con el vídeo esta súper recopilación de los voces de los mejores voces que he derrotado aquí en la bolita pro no te lo pierdas vamos ahora sí llegamos al voz chicos miren chicos tiene como unos ojos dentro de la boca está jugando a saltar mira yo también hago así que vengase no se quiso venir ahí es que hay que pegarle cuando están las estrellitas chicos me olvidaba ahora sí yo yo sí le hago a ver increíble le di el juu pero no no hace nada más sino juu parece un cavernícola juu y va pum asó le pegué dos veces sin querer queriendo le pegué dos veces y lo derroté que pro soy ahí apareció chicos mirenlo es una máscara es un indio se parece a johnny dip cuando hizo de indio que hace que hace o manda calaveras y toros así tomado perfecto listo listo va el otro chicos a ver échale échale ganas a ver qué vamos a votar esta vez una dos bombas me emboscaron me emboscaron chicos no no se vale un cuidado 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 ahí cuidado vamos que si puedo si puedo uy what donde no salte uy no no hagas eso ah me puede me puede pinchar señora bola pelota fea no 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 eso a ver a ver a ver vamos es un calaca como dicen en méxico es un calaca a ver ah eso perfecto perfecto eso eso uy todavía nos falta la mitad chicos increíble nos falta la mitad de este boss y está un poquito complicado a ver qué hace qué hace ay nos mandó un toro dos toros oh por dios perfecto y a los dos les di durísimo en un solo golpe chicos cómo la vieron what vieron le di dos golpes jajajaja increíble le di dos golpes y le logré bajar mucha vida chicos oh otro toro ay destruyamos este primero ay no 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 échale para allá ay sí mío sí dos golpes el boss el boss ahora sí wow es una calabaza gigante por dios y con espinos con espinos ahora ya lo entiendo todo ya lo entiendo todo y vamos a rescatar vamos a rescatar a la princesa vamos a rescatar a mi bolita pro a mi bolita de amor mi bolita fiu fiu jajaja mi bolita fiu fiu jajaja chicos acompáñenme a rescatar a la bolita fiu fiu genial eso perfecto vamos ese boss está súper tenebroso así pues toma un rocazo perfecto what bota esas cosas que no se ven yo no sé cómo se llama eso es como bota como 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 bolitas de sangre será que son bolitas de sangre ay que feo por dios ok ya le dimos el último el último el último sí 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 chicos lo logramos genial chicos a mi me gustó muchísimo este tablero esto ahí está la princesita la princesita ella si no está disfrazada del día de hoy pero bueno el día de halloween supongo que estará disfrazada no vamos 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 eso eso la llave la llave la llave la llave la llave la llave eso eso la última llave chicos echen porras con la última llave vamos con echen porras ay 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 uy sí chicos llegamos a un boss no qué ok ok acabo de comprar unas mejoras para pelear contra ese boss uy cuidado que es un espinoso les di un solo ojo yo también soy de un solo ojo wow ja 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 pégale 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 oh le quitamos le quitamos chicos uy dios mío qué cuidado ay tiró otras espinas no 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 tómalo qué no se puede tómalo no chicos no pude ay de verdad que había que saltarles cuidado una espina espina ay uy la esquive chicos vamos vamos a destruirlo sí destruimos a ese boss espinoso y se parece a la bolita miren se parece a la bolita genial chicos uy qué es esto el boss vamos a destruir al boss cuidado cuidado ay uy me pegó ay 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 hay que pegarle ahí ah sí sí hay que pegarle ay pero me está pegando no no hay que pegar hay que pegarle la cabeza ahí se pegó en la cabeza eso pégate pégate en la cabeza eso pégate en la cabeza eso 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 y ahí voy detrás eso lo hemos vencido miren hasta con le reventamos un cuerno y se escapó se escapó ay se escapó chicos perfecto qué ahora sí es el boss uy 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 para dónde vas para dónde vas uy ah si destruyó los cubos que está mandando le es como si los es como si le pegara a ese mismo a ese mismo boss uy si explotan se le quita la vida uy qué es eso uy cuidadito cuidadito creo que es el último ah ah uy 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 si si lo logramos hemos derrotado ese malévolo boss vamos a destruirlo vamos a destruirlo si el mega robot ahora sí vengase vengase qué vamos a hacer uy tres dos uno ay no qué miedo uy ay no hay que quedarse quieto hay que quedarse quieto salta uy si 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 así era así era chicos la última la última quieto uy el último el último el último el último ahora sí pégale pégale eso le dimos uno le dimos uno uy no pero está súper difícil chicos así está difícil miren lo que le quité solamente le quité muy poquito what sacó unas sierras uy uy no sea tan grosero tómelo ah qué grosero está este bicho por dios se vino se va a venir otra vez oso ole torito perfecto hay que esperarlo acá a ver a ver vaya a cargar otra vez esos lásers cuidado cuidado a ver ole torito otra vez ah no voto bombas una dos bombas perfecto y ahora sí permiso le doy un sopapo uy moneditas moneditas eso moneditas perfecto oh más bombas una bomba dos bombas perfecto y sopapo perfecto está difícil chicos está súper súper complicado pero lo podemos lo podemos destruir yo creo que lo podemos destruir rápido y ole torito perfecto y nos faltan dos golpes eso saltamos por acá está como muy pasivo pero a veces se pone agresivo otra vez torito torito ole torito el último golpe chicos el último golpe vamos a ver el último golpe el último golpe de chen porras dejen un like suscríbanse dejen un comentario para saludarlos en el próximo video y uy este botó bombas y esto listo el último golpe chicos si llegamos al boss chicos wow el golem ok que hay que hacer que hay que hacer se vino se vino cuidado que hago que hago que hago chicos no se que hacer ok cuidado con ese golem está saltando así como muy muy pro ay ya ese botón hace algo ese botón hace algo que hace ese botón oh dispara claro hay que esperar que salte para que el cañón le pegue claro listo esperen ahí va ahí va 1, 2, 3 ya oh si así era chicos así era listo vamos pega pega le pegamos perfecto me hago cerquita de él no no pude ok otro 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 boom perfecto creo que dos más dos más y lo destruimos dos más y lo destruimos uy ya uno más oh no ah no ya llegamos al boss cuidado uy hay que oprimir esto si si cae cae ahí cae ahí si 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 cayó cayó eso se pegó se pegó se pegó es un calamardo feo es un es un cangrejo feo ajá uy cuidado cuidado por acá hay que oprimir este para cuando se venga por acá listo esperemos que se venga vengase vengase es un es un cangrejo pirata con caparazón uy uy me pegó me pegó hay que hacerlo caer en la trampa cae en la trampa espera 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 si si cayó en la trampa cayó perfecto lo estuvimos si chicos lo hemos vencido listo ahí aparece el boss ahí aparece ojojojo y se nos vino se nos vino uy corra corra que hizo que hizo oh nos manda unos cubos del cielo así como en la bolita pro 4 que ay no le pude pegar es en serio como así hay que pegarle antes de destruir a los cubos no entiendo uy yo como que ay no 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 puede ser no le puedo pegar como se hace esto Por Dios Está muy malo Está muy malo ese señor cubo ¡Ay! Me cugió y me mandó unas lanzas Chicos Otra, otra lanza, otra lanza Yo esperaba que cayeran Del cielo esos cubos malos para destruirlos Y me mandó un lanzazo Y me atravesó, Dios mío Me explotó, ahí, ahí lo mandamos ¡Ay! Está re difícil ¿Lo vieron chicos? Es que es imposible, o sea, ¿cómo lo golpeo Sin que me explote la bomba? ¡La cara! ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, es A ver, a ver Eso, ¡pum! Perfecto ¿O habrá que esperar a que bote las lanzas? Yo creería que sí, porque si no Voy a terminar con todas las vidas acá Ok, ¡ah! No, pero no me pegué Ven, voy, 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 voy Hay que pegarle a este Uy, pero es que ahora son dos ¡Ahora son dos, chicos! ¡Ay! Chicos Ahora son dos ¡Ah! Hay que dejar al toro vivo ¡Eso, eso, perfecto! ¡Ay, no! ¡No le alcancé a pegar, sí! ¡Le pegué, le pegué! ¡Lo destruí! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡No! Ese voz está súper genial ¡Miren esa cara! ¡Wash! No está súper brutal Brutal es genial En mi vocabulario, ¿no? ¡Uy! ¡Excelente! 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 ¡Uh! Bota unas espinas Se emborracha Y hay que pegarle ¡Y ya! ¡Y ya! ¿Eso fue todo? ¡Ah, no! Yo pensé que me iba a dar más guerra Con esa cara que tenía No Creo que ha sido el boss más fácil De todo el juego de la bolita pro ¿No creen? ¡Oh! ¡El boss! ¡What! ¡Se teletransportó! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¿Qué hago ahí? Yo no sé cómo matar a esos bosses ¡Uy! ¡Uy! ¡What! ¿Qué? ¡Acaba de tirar unas lanzas! ¡Oh! ¡What! ¡Ay! ¿Será que se le puede pegar? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí! ¡Cuando tenga las estrellitas se le pega! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Ya sé cómo es, chicos Ya sé cómo es Cuidado con las lanzas A ver, lanza, lanza Lanza Las lanzas ¡Ja, ja, ja! Lanza La lanza Lanza La lanza Chicos, conmigo Lanza la lanza ¡Ay, no! Estrellita, estrellita ¡Aso! ¿What? Así de fácil ¡Wow! Y lo dijeron Un reguero de monedas ¡Wow! ¡Increíble, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Ohh! ¡Un reguero de monedas ¡Gracias! Así que nos vemos en otro video ¡Chao chicos! ¡Suscríbete!